Chavos, ¿cómo están? Me pidieron tanto este capítulo, pero como todos saben, está en inglés, así que tomé la decisión de hacerlo tipo resumen. Así que este es un video sumamente muy diferente y espero que les agrade mucho, porque este es un resumen del capítulo donde Lisa se vuelve una asesina. Así es, se vuelve una asesina serial loca psicópata y es un capítulo nuevo de la temporada 35, así que comencemos a ver este resumen. El capítulo comienza con el alcalde dándole un aviso a toda la sociedad de que van a cambiar todas sus obras de artes por NFT, porque como todos saben, hubo un tiempo en que estuvo de moda los NFT. Entonces a Homero y a Bart se le ocurre la grandiosa idea de meterse a escondidas, bueno no a escondidas porque pasaron por detrás del alcalde y no sé cómo no los vieron, ¿verdad? Pero pasaron por la parte de atrás del alcalde y rompieron la ventana y se metieron para cambiar su arte que tenían colgada atrás de su sillón y convertirlo en NFT. Entonces a Bart se le ocurre la grandiosa idea de ponerse adentro de la máquina que convierte todo lo material en NFT y a Homero la grandiosa idea de picarle al botón para convertir a su hijo en NFT. Homero se da cuenta y revisa su teléfono. Entonces Homero dice, he perdido a Bart para siempre, pero en eso que le aparece el precio de cuánto vale su hijo, vale un millón y medio de dólares. Él se pone contento, ¿sabes? Obviamente si recibe un millón y medio de dólares por su hijo, claro que sí. Entonces Homero regresa a la casa donde está Marge cocinando y le dice trágicamente que su hijo murió. Marge se sorprende, pero él le dice que no, que en realidad se ha convertido en un NFT y le muestra el valor de cuánto vale Bart. Marge en vez de enojarse creo que se alegró porque dijo, ¿cuánto me darán por Lisa? Entonces Homero y Marge conocen a unas parejas de hackers que son los que salieron en un capítulo pasado de la temporada 34 y los llevan a un lugar para convertir a Marge en NFT. Le dan una memoria USB, la cual le dicen que es la que puede utilizar para que Bart regrese sin esa memoria, no va a poder regresar. Entonces la convierten a Marge también en NFT. Marge entra adentro de la cadena de bloques a donde se encuentran todos los NFT de más bajo valor. Entonces Marge le pregunta a los NFT que si dónde estaba su hijo. Los NFT dice que está hasta la parte de atrás donde los NFT no valen nada, pero que su hijo está hasta la parte delantera del tren porque es el que más valor tiene. Marge intenta abrir la puerta, pero accidentalmente mata a un NFT. Entonces ella se da cuenta de que sube de valor su precio. Entonces se teletransporta a otra parte del tren. Entonces llega a un vagón donde le dan la bienvenida porque ese vagón está lleno de puros gatitos. Y el gatito le dice, bienvenida, ahora vale lo mismo que nosotros. Entonces Marge se da cuenta que para aumentar su valor necesita matar a muchos gatitos y a muchos NFT. Entonces empieza a hacer una mataza en el tren hasta que va aumentando de nivel. Entonces en eso que llega el papá de Milhouse diciéndole a Milhouse que se meta a la máquina. Milhouse no quería. En ese momento que llega el jefe Gorgory y yo pensando que lo iba a detener para que no metiera a su hijo a la máquina. Pero no, o sea, no. Le dijo, mi hijo primero porque todos quieren meter ya a sus hijos en NFT para que valgan algo, ¿sabes? Y sacarle provecho y billullo. Se pelean por quién van a meter a su hijo primero y entonces los meten y los juntan y los meten a la vez. Se teletransportan al tren, pero son una cosa bien fea porque se juntaron y se clonaron. Y ahora no valen nada porque están bien feos, nadie los va a querer. Entonces Marge dice, qué feos, déjales, doy un golpecito. Y los mató. Entonces al momento de matar a Milhouse y al hijo del jefe Gorgory, entonces Marjorie llega hasta la punta del tren donde se encuentra su hijo Bart. Donde le están dando un masajito, obviamente, ¿verdad? Porque es el rey, es el que más valor tiene. Entonces regresamos con Homero donde estaba viendo la computadora para ver si Marjorie ya había llegado hasta la punta del tren. En eso que llega el señor Burns y le dice a Homero que le venda a su hijo Bart por 100 millones de dólares. Lisa le dice que no porque si no entonces Bart se va a quedar atrapado ahí por siempre. Entonces Lisa le grita a Marjorie por la computadora y le dice que se apure porque Homero quiere vender a Bart. Homero cae en la tentación y casi vende a su hijo, ¿sabes? Casi le da vender. Y en realidad sí le dio vender. Pero en ese momento que sale Bart y Marjorie de los NFT porque lograron salir, claro que sí, tenían que salir. Pero lo que no te esperabas es que en realidad el que se vendió fue Homero por 100 millones de dólares y se convirtió en un NFT y se convirtió en el rey de más alto valor. Y en eso que el tren se detiene porque la locura de los NFT solamente fue pasajero. Todos saben eso, ¿verdad? Fue pasajero y Homero perdió todo su valor y se quedó atrapado en un tren en la era digital porque ya no vale nada. Porque los NFT ya no valen absolutamente casi nada, ¿sabes? Homero grita por desesperación, obviamente, ¿verdad? Porque cómo no se va a desesperar si se quedó atrapado dentro del tren todos aquellos que compraron un NFT y ahora no valen nada. Si fue pasajero, ¿eh? Sí, no me río porque pues claramente si yo hubiera tenido dinero hubiera comprado un NFT, ¿verdad? No lo hice, nunca lo hice y no compré un NFT. Pero amigos, por fin continuamos con la parte más interesante de este capítulo que es donde sale Bob Patiño y donde Lisa se hace una asesina, ¿verdad? O sea, y el capítulo empieza con Bob Patiño cantando y teniendo a los Simpsons amarrados adentro de un barco. Pero en realidad Bob Patiño le estaba cantando una ópera a Bart y Bart escuchando, pero se burló de él. Obviamente a Bob Patiño le ardió y pues le metió de cuchillazos mientras Lisa veía cómo le metía de cuchillazos. Por todas partes Lisa grita de miedo. Obviamente dice que me espera a mí, ¿verdad? Espero que los haya soltado, pero obviamente que lo soltó. Pero ese fue el final de Bart. En realidad Bob Patiño sí lo mató. Pero continuamos con la vida. Lisa creció y ahora da clases en una escuela. Y al parecer ahora es una maestra de criminología dando clases en una universidad. En eso que aparece Nelson y le dice, hola Lisa, qué bueno que nos vemos de nuevo. Lisa le dice, es que ha pasado tanto tiempo. Nelson le pide ayuda a Lisa. Le dice que ocupa su ayuda de criminalista en un caso. Lisa dice, es que estoy muy ocupada en otras cosas. Y Nelson le dice, esto te va a interesar. El asesino dejó un mensaje justamente para ti, Lisa. Y entonces Lisa va al caso y ve que dejó su nombre escrito en el piso con tripas. O sea, con tripas dice, hola Lisa. Entonces Lisa llega al caso, ve cómo dejaron al pobre Rod Flanders. Sí, así es. Ese es Rod Flanders y lo partieron a la mitad, ¿sabes? Entonces Lisa le dice a los policías que ese asesino no se va a detener, que va a haber otras personas. En eso que entra un policía le dice, bueno, ya hubo más. Y adivinen a quién le tocó. Y le tocó a él, así es, le tocó la mala suerte a él. Y en eso que le llaman por radio a Lisa y le dicen que ya hay otro. Así de rápido, ya había otro. Llega a la escena de crimen y también está muy feo. Le quitaron la piel, ¿sabes? O sea, lo despellejaron como gallina. Y que llegan y le dicen, ya hay otro. Ni siquiera ha llegado a la escena del crimen y le dijeron, ya hay otro. Entonces Lisa llega al último y ve que ese sí lo despellejaron completamente, ¿sabes? Le separaron la columna de la piel, de la cabeza y de todo. Entonces Lisa le dice al policía, solo hay una persona que me va a entender, que me va a comprender. Le voy a preguntar y adivinen quién es esa persona, ¿eh? Así es, es Bopatiño. Bopatiño le dice a Lisa, después de que hice pedazos a Bart, ¿vienes a agradecérmelo? Lisa le dice, no, claro que no. Yo vengo para que me ayudes con un caso de una psicópata. Entonces Lisa le dice, esto es una pérdida de tiempo, mejor me voy. Bopatiño se empieza a burlar, pero Lisa se regresa y le dice, ¿sabes qué, Bopatiño? Tú vas a morir en tu celda y cuando eso suceda yo estaré muy lejos. Así le dijo la Lisa, ¿eh? En eso pasamos a una escena del panteón donde pasan ya tristemente la muerte de todos los Simpsons y la única que queda viva es Lisa con Maggie. Todos los demás ya murieron, ya murió Mero, ya murió Marge y ya murió Bart. Entonces Lisa se da cuenta que todos los que murieron eran primogénitos, ¿sabes? Entonces Lisa le dice a Nelson, ya sé dónde está. Entonces vamos a una bodega bien lejana donde solo hay ganchos colgados. Un gancho se empieza a mover de la nada. Nelson le dice, quédate aquí, voy a ir a revisar. Pero de repente Nelson recibe una ganzúa por la espalda. Lisa empieza a revisar que si dónde estaba Nelson. Le empieza a gritar, pero se da cuenta de que Nelson está colgado con todas las ganzúas en el techo. Lisa entra a un cuarto y se da cuenta que el cuarto del asesino se parece a su cuarto. Se da cuenta de que tiene unas cámaras. Decide revisarlas para ver quién es el asesino. Y oh, sorpresa. Adivina quién es el asesino, amigo. Adivina, ya adivinaste, te doy 3, 2, 1, un minuto. Comenta quién es el asesino. ¿Quién crees que es el asesino? O sea, ¿quién crees que es el asesino? Coméntalo, amigo. Pero bueno, continuamos. El asesino es Lisa Simpson. Así es. Entonces de la nada llegan unos policías. Porque ya saben que es Lisa Simpson, ¿verdad? La psicópata que hizo todos esos crímenes. Llega la policía y la arresta. Pasamos a la cárcel con Bopatiño. Donde va a su celda bien tranquilo de la vida. Pero cuando le abren la celda, ¡fum! Lisa Simpson. Ahí está. Bopatiño le pregunta, ¿cómo es que llegases aquí? Eh, Lisa, ¿cómo es que llegases a mi celda? Ya todo viejo, el Bopatiño. Ya está viejito. Ya tiene hasta cara. Ya está el pelo. Se le cayó al Bopatiño, ¿sabes? Pero ahí sigue. Lisa le dice, es que yo sabía que si mataba a muchas personas, de las más fias personas posible, terminaría en prisión aquí contigo. Y le dice, pero entrar a tu celda, ¿qué crees? Me ayudaron. ¿Y quién crees que ayudó? ¿Quién crees que ayudó a Lisa a entrar a su celda, eh? Así es. La Maggie Simpson es guardia. Es su cómplice Maggie Simpson. ¿Todavía usa chupón? Así es, todavía usa el chupón. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todavía usa el chupón. Entonces le dice, Lisa Simpson, ¿una asesina? No lo creo. No te creo. Pero se da cuenta que tiene dos personalidades. Sí, así es. Dos personalidades. La Lisa se volvió loquita. Se volvió loca. Y ahora tiene dos personalidades. Una la asesina y la otra Lisa Simpson que conocimos de siempre. Todo por ese trauma que le causó, que le causó Bopatiño, ¿sabes? Pero entonces la Lisa loca, malvada, le dice que ella, la Lisa buena, no está. Que ella era su cómplice. Y muestra todos los asesinatos que cometió, ¿sabes? Todos los que hizo, los mostró. Y todo para llegar a Bopatiño. Pero como es de costumbre, Bopatiño trata de escapar. Y se encuentra con el típico rastrillo que le golpeó en la cabeza. No sé por qué tienen un rastrillo adentro de la cárcel, ¿verdad? Pero ahí estaba el rastrillo. Entonces Lisa pone una música. Así como la vez que le hizo daño a su hermano. Y le empieza a hacer cosas muy feas. Maggie ya estaba fuera de la celda. Vio todo, pero obviamente no hizo nada. Porque quería también venganza por su hermano, ¿sabes? Que lo asesinó. O sea, le hizo daño, ¿verdad? Y pues ahí estaba de cómplice ahí. La dejó. Y pues ya sabemos qué le pasó a Bopatiño. Ya sabemos qué. Lisa tenía dos identidades. Una buena y una mala, ¿verdad? Y pues ya sabemos qué le pasó. Este es el capítulo que tanto me estaban pide y pide. Ya se los conté. Pero todavía no se acaba, ¿eh? O todavía no se acaba. Espérate porque sigue algo más. El capítulo del terror dura 20 minutos. Así que espérate. Falta una historia más. Entonces pasamos con Homero que se estaba comiendo una rosquilla en la planta nuclear. Bien a gusto, ¿verdad? En eso que llega el señor Smither y le dice. ¿Sabes qué? Párate de ahí. Aquí no se puede comer rosquillas. Homero le dice. ¿Y quién lo dice? Y ese letrero le dice Smither. Y ahí había un letrero que decía. No comer rosquillas. Aquí, ¿verdad? Entonces a Homero muy inteligentemente se le cae una rosquilla. Empieza a rodar y se llena de químicos. Y sigue rodando, rodando, rodando y rodando. Y rodando y rodando y rodando. Pasa por unos severos lugares muy feos. Pero muy feos. Pero a Homero no le importó, ¿sabes? Él se comió la rosquilla. Aunque estuviera toda contaminada de químicos. Pasamos una noche después. Homero durmiendo en su camita con March. En eso que se empieza a sentir mal de su pancita. Y le empieza a brillar de verde. Porque pues se comió contaminantes químicos, ¿verdad? Entonces amanece y Homero, como es de costumbre, sale a robarle el periódico a Flanders. Entonces Flanders sale a disculparse. Le dice, ¿sabes qué? Yo tomé el periódico, pero te lo devuelvo. En eso que Homero le erupta a la cara a Ned Flanders. Y como que Ned Flanders empezó a sentir medio mal, medio mareado, ¿verdad? Entonces en eso que Ned Flanders empieza a surgirse unos ciertos cambios. Que se termina convirtiendo en Homero, ¿sabes? Es el mismo Ned Flanders, pero tonto. Y siendo como un Ned Flanders Homero. En eso que Ned Flanders erupta una bola de humo como la que le eruptó Homero. Y envenena a toda la iglesia. Y entonces toda la iglesia empieza a salir como Homero. Y todos se convierten en Homero. Y todos empiezan a eruptar por todas partes. Entonces empiezan a convertir a toda la ciudad en Homero Simpson, ¿sabes? Entonces los hijos de Homero. Entonces Bart, Lisa y Maggie estaban viendo las noticias. Y vieron que todos se convirtieron en Homero. Entonces de repente caen una horda de gente con traje. Para robarse a los niños porque al parecer ellos son inmunes. En eso vemos toda la ciudad que se ha convertido en Homero. Y siguen eruptando por todas partes. Pasamos con el profesor Frink. Y le explica a los niños que ellos son inmunes. Y que ocupan su ADN para crear un antibiótico. Para volver a convertir todos a la normalidad. Entonces el profesor Frink le pregunta que dónde estará su papá. Los niños dicen, son las 11. De seguro está con Mou. Entonces van a la taberna de Mou. A ver si ahí se encuentra. Entonces le preguntan a Mou. Que si han visto al verdadero Homero. Mou les dice, no aquí no está. Pero Mou muy inteligentemente se puso un traje bien perro. Para que no le contagiaran. Y en realidad está sacando mucho dinero. Porque pues si todos son homeros. Todos quieren tomar. Su taberna estuvo más llena que nunca. Sabes hasta el ayudante de Santa ahí estaba sentado. Tomándose una cervecita. Entonces se encuentra en Homero. Y le dice, papá te ocupamos para salvar al mundo. Y él así como de. Sí, 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 sí. A la chingada. Yo me voy a rascar la espalda con esta manita que me acabo de comprar. Y de repente se la pasa por los huevos. No sé por qué. Pero se la pasó por los huevos. Porque también les daba comezón. Entonces el profesor Frink le dice. Te vamos a explotar para sacar una cura de ti. Para convertir todos a la normalidad. Y Homero dice. ¿Por qué quiero eso? Todos son como yo. Por fin todos me comprenden. Yo quiero vivir en esta ciudad. Así como yo. Sabes con miles de yo. Entonces el profesor Frink le dice. ¿Pero por qué? Quiero que veas esto. Y les estapa una camioneta. ¿Y quién crees que está ahí? ¿Quién cree que está en esa camioneta? Así es la menos esperada Marjorie. Estaba en esa camioneta. Y parecía. Se veía bien rara. Calva. Como un Homero. Pero siendo Marjorie. Uno diciendo. Bueno. El Homero va a decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a Marjorie? Ya no te quiero. Pero no. Adivina qué crees que pasó. Homero le dice. Tú eres la más hermosa que he visto antes. Claro que sí. Se iba a enamorar de él mismo. ¿Sabes? Entonces se sentan a comer unas papitas. Y a disfrutar de la vida. El profesor Frink le dicen. Están locos. Quiero que todos vuelvan a normalidad. El mundo no funciona. Con miles de Homero. Entonces el profesor Frink. Habla por radio. Y dice que la única opción. Va a ser destruir Springfield. De una vez. Y aventarles una bomba nuclear. ¿Sabes? Imagínate. Tiene que destruir todo Springfield. Porque todos son Homeros. Y entonces todos los Homeros. Van a destruir toda la ciudad. Y todo el mundo. Entonces. Al Homero. Se le ocurre la grandiosa idea. De decir. Ay mira. El profesor Frink. Como que se le ocupa. Que le rasquen la espalda. Para que se relaje. Y el momento de rascarle la espalda. Que le rompe el traje. Y adivina. Que el profesor Frink. Se convirtió en un Homero. Todo tontito. Y entonces. Pues ya no quieren volver. A ser inteligentes jamás. Y todo el mundo. Se queda como un Homero. Todo Springfield. Se queda como un Homero. ¿Verdad? Un Springfield. Lleno de Homeros. Imagínate. Queda muy bonito. Por todas partes. Entonces. Todo el mundo. Se convierte en Homero. París. Y así es. Todo el mundo. Se convirtieron en Homeros. Y ya no volvieron jamás. A la normalidad. Porque si todos se convierten en Homeros. Pues ya no hay gente inteligente. Quien pueda salvarlos. ¿Verdad? Me gustó mucho este capítulo. Espero que te haya gustado mucho. Este resumen. De la temporada 35. Casita del Terror. Que tanto me lo estuvieron pidiendo. En los comentarios. Todos los días. A todas horas. Y pues les cumplí. Así que. Pues si te gustó. Esta forma de interactuar contigo amigo. De esta forma de resumirte los capítulos. Porque así. Mísima encantó contarte. Este gran capítulo. Porque. No está en español. No está en español. Está en inglés. Subtitulados. Y yo sé que no les gustan los subtítulos. Pero yo sé que no les gusta leer a ustedes. Que porque. Pues. Porque. Nos da flojera. ¿Verdad? Todo el mundo nos da flojera leer. Así que espero que te haya gustado mucho. Este capítulo resumido. Si te gustó. Suscríbete a mi canal. Vamos por ese medio millón de suscriptores. Ya somos 311 mil. Me parece. Hasta el momento de este video. Que lo grabé. Así que si te gustó. Deja tu like también. En este video. Vamos a llegar a una meta. De 10 mil likes. En este resumen. Vamos a romperla. Así que nos vemos próximamente. Con videos normales. Con resúmenes. De esta manera. Nos vemos con otra forma de crear videos. Así que nos vemos próximamente. Con un video nuevo. Adiós.